¿Qué es el Espíritu? En las tres lecturas, en la primera lectura, en el Salmo y en el Evangelio. Han aparecido las manos de Dios. Me llamaba la atención esto de las manos de Dios. Hay interpretaciones del relato de la creación que dicen que las manos del Padre Creador son el Hijo y el Espíritu. Al principio de la Escritura aparece en la creación del ser humano, en uno de los relatos que hay de la creación del ser humano, parece como Dios moldea con sus manos del barro de la tierra y insufla espíritu al hombre. El profeta Jeremías mismo presenta a Dios como un alfarero que está con sus manos moldeando una vasija. Y le dice, ¿qué vasija? Le dice a su alfarero, me has hecho mal. Ninguna. También Dios, a través de los profetas, dice al hombre, te llevo tatuado, te llevo tatuada en la palma de mi mano. Pues bien, hoy vemos tres momentos fundamentales que tienen que ver con las manos de Dios y que están muy relacionadas con su amor hacia nosotros y que en estas lecturas nos llenan de esperanza y de consuelo. Nos llenan de esperanza y de consuelo. Fijaros bien, en la primera lectura, capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, podríamos pensar que la Iglesia está en un momento de crisis tremenda. Porque la Iglesia de Jerusalén, donde la Iglesia había comenzado, donde se había derramado el Espíritu Santo, uno de los diáconos que ha sido elegido para servir a los pobres, para atender a los pobres, ha sido martirizado. Y entonces la Iglesia se ha dispersado. La palabra Iglesia significa eclesía, en griego significa asamblea, congregación. Es la llamada de Dios que congrega. Y de repente pasa esto con San Esteban y la Iglesia se dispersa. Entonces podríamos pensar que es un momento crítico. Pero hay algo que lo cambia todo. Y es lo que decía aquí. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número se creyó y se convirtió al Señor. Y más abajo decía, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Va y resulta que lo que a los ojos humanos es algo malo, es una dificultad, es un problema. Cuando la mano del Señor está con ellos, se convierte en la oportunidad, primero, de que muchos judíos se conviertan al Señor, y después de que incluso aquellos que no eran judíos vayan también conociendo al Señor. Y se unan a la Iglesia. Y la Iglesia empieza a traspasar los límites de un lugar físico. Con esa vocación, con este deseo de Jesús, ir al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mirad, también nos pasa esto a nosotros en nuestra vida y en nuestra historia. Hay un don del Espíritu Santo que es el don de inteligencia. La palabra inteligencia no significa el coeficiente intelectual que cada uno tiene. Cuando hablamos del don de inteligencia del Espíritu Santo, inteligencia viene del latín intus legere, que podría traducirse algo así como la capacidad de leer entre líneas, de entender lo que lees. ¿Qué significa esto en nuestra vida? Cuando nosotros interpretamos los hechos de nuestra vida, lo que nos pasa, los acontecimientos de nuestra vida, y no solo de nuestra vida, sino del mundo entero, con la luz del Espíritu Santo, podemos percibir, podemos darnos cuenta, que en todo lo que acontece, detrás está la mano de Dios. La mano del Señor estaba con ellos. En aquellas cosas que nosotros no hubiéramos hecho así, en aquellas cosas que no entendemos, en aquellas cosas que no nos cuadran, en aquellas cosas incluso que pensamos que Dios se ha olvidado de los hombres, o se ha olvidado de mí en concreto, con el don de inteligencia podemos ver la mano de Dios guiando los avatares, los acontecimientos de la historia y de nuestra vida, incluso aquellos más oscuros. Por tanto, lo primero que vemos hoy de la mano de Dios es que está con sus hijos, está con sus fieles, y que está conduciendo la historia del mundo y la historia de la Iglesia. Y esto nos invita a descansar. Porque la mano y los brazos, Dios tiene brazos también, recordad el Magnificat, Él hace proezas con su brazo, el brazo y la mano son el símbolo de la acción, de la fuerza, de la capacidad de hacer cosas. Este saber que Dios con sus manos sigue cuidando su creación y conduciendo la historia hace que tú y yo podamos descansar. Dice Jesús, mi Padre siempre trabaja, y yo también trabajo. Descubrir que Dios está trabajando hace que tú puedas entrar en el descanso del domingo. Sabéis que el ser humano, el hombre y la mujer son creados el sábado, y el día siguiente tocaba descansar. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que hace la obra. Lo primero, la mano de Dios se está obrando, y eso hace que tú puedas hacer lo que tengas que hacer. Pero al mismo tiempo puedas descansar en que Dios está conduciendo con su mano la historia, con su providencia. Pero mirad, la segunda cosa que hemos visto de la mano de Dios ha sido en el Salmo. Aunque la palabra mano no ha aparecido, decía la última estrofa, el Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí. Les dice Jesús a sus discípulos, cuando vuelven de la misión, y les dice, veía a Satanás caer como un rayo, le dice, no os alegréis de que os huyan los demonios, no os alegréis de que podáis expulsar demonios, alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Te llevo tatuada en la palma de mi mano, el Señor escribirá, éste ha nacido allí. en el bautismo, el día de nuestro bautismo, después del sacerdote, o una persona delegada del sacerdote, sobre todo aquí en San José, ha escrito tu nombre en un libro, que es el libro del registro de bautismos. Hay gente que dice, es que yo he apostatado y quiero que borren mi nombre del libro. Es que tu nombre no se puede borrar del libro, porque es algo que ha ocurrido. Podemos apuntar debajo, éste no quiere saber nada de Dios ni de la iglesia. Eso lo podemos poner. Pero no podemos borrar algo que ha sucedido y es que Dios te ha recibido como un hijo. Éste ha nacido allí, ha nacido en la iglesia, ha nacido para el cielo. El día de nuestro bautismo, hemos nacido a la vida eterna. Hemos nacido como hijos de Dios, hemos sido engendrados por la iglesia. La mano de Dios escribe tu nombre. Y que escribe tu nombre significa, como dice Jesús en el Evangelio, yo las conozco. Ayer escuchábamos en el Evangelio, llama cada una por su nombre y las saca del redil y las lleva a los pastos. Conocer el nombre de alguien significa saber quién es. Tiene un sentido muy profundo. Es conocer su vida, es conocer su intimidad, conocer su corazón. Si os fijáis, lo primero que hacen en una prisión, lo primero que hacen en los campos de concentración, nazis y comunistas, es quitarte el nombre. Cambian el nombre por un número. Lo que hace la tecnología con nosotros es cambiar nuestro nombre por un número. La despersonalización. Nosotros lo vivimos al revés. Lo primero que hacemos al entrar en la iglesia es recibir un nombre. Un nombre. Por eso es tan importante que en la comunidad cristiana nos conozcamos unos a otros. Es un síntoma feo y triste de la falta de comunidad cuando estoy celebrando la misa durante cinco años, diez años, veinte años, con las mismas personas y hay muchas de las que no sé el nombre. Ni me he interesado saberlo. Porque yo vengo aquí, consumo mi misa, perdonad por la expresión, para que nos entendamos y me voy. El Señor escribe el nombre y este escribir el nombre significa que te cuenta entre los suyos. Estás escrito en el reino de los cielos, estás inscrito en el libro de la vida, este libro que aparece en el Apocalipsis. ¿Y qué dice Jesús de aquellos que están escritos en el libro de la vida? De aquellos que son sus ovejas. que nadie las arrebata de su mano porque nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre, dice Jesús. Junto con esta palabra de esperanza y de alegría, en la primera lectura y en el Salmo recibimos una palabra de consuelo. Pero el Señor está diciendo puedes tropezar, puedes equivocarte, puedes distraerte, pero si estás en mi mano, si tú has querido ponerte en mis manos, nadie te podrá robar de mí. Por eso es tan importante que nosotros en la oración y en nuestra vida pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Pongamos todo nuestro ser, nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente en manos del Señor. Que le diga, Señor, soy tuyo, me consagro a ti. Hemos sido consagrados por el bautismo, pero que podamos renovar interiormente esta consagración. Te pertenezco, Señor. Porque cuando nosotros le decimos al Señor, el Señor se lo toma muy en serio. Me acuerdo cuando vino Joan Sánchez, hicimos el concierto en el patio de la parroquia y todos cantábamos ante el Santísimo si tú eres el Rey, el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy, quiero adorarte sin parar todos los días, etcétera, etcétera. Una persona, un hombre de fe, me decía, Pablo, aunque la gente no supiera del todo lo que estaba cantando esta noche, unos más que otros, es muy importante lo que se ha cantado esta noche. Porque toda esa gente le estaba diciendo a Jesús, tú eres el Rey de mi vida, quiero que seas el primero en mi corazón. Y el Señor, cuando le decimos eso, Él no se olvida. Dios no tiene amnesia ni Alzheimer. Dios recuerda lo que le hemos pedido y recuerda lo que nos ha prometido. Y dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Por eso, en esta tarde, yo os invito a pedir al Espíritu Santo que podamos realmente recibir este don de inteligencia para poder entrar en el descanso de que Dios conduce nuestra historia, de que Él nos ha inscrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos, y de que Él nos tiene tomados en sus manos y nadie nos puede arrebatar de ellas. Todos los pensamientos contrarios que vienen, pues no vienen de Dios. Son una tentación para hacernos creer que no tenemos esperanza, para hacernos creer que está todo perdido. El Espíritu Santo, desde la experiencia de la fe y del amor, nos abre la esperanza. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!